En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que se revela, se nos muestra a través de Jesús y en este día, a través de la Virgen María, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores. Porque yo me voy al Padre y yo haré que todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Esa súplica del apóstol es tantas veces el clamor del mundo entero. Muéstranos a Dios. Hablamos de una fe para muchos lejana, abstracta, poco empírica, poco tangible. Y en medio de tanto dolor e injusticia, hay clamor fuerte en el mundo. Muéstranos a Dios. Nosotros encontramos esa revelación, especialmente en este rostro de mujer, en este rostro que encarna la ternura de Dios, y que sin duda, en estos días, la próxima semana, lo reconoceremos a nuestras propias madres, quienes tengan la dicha de tenerla al lado, quienes ya la tenemos en el cielo. Allí hay tantas otras manifestaciones de Dios. Por lo tanto, abramos los ojos. Y más que pedirle a Dios, muéstrate, más bien Él nos diría, deja reconocer tú que yo me manifiesto, que me estoy revelando todos los días. Abre tus ojos, abre tu corazón, para que puedas verme de verdad. A este Dios cercano, que cada día se muestra, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Virgen María, les bendiga en este día sábado, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!